Continuamos con más información y en esta ocasión le damos a conocer que aquí en esta ciudad mujeres priistas marcharon en apoyo del precandidato de ese partido a la presidencia municipal de Minatitlán, Leopoldo Torres Hernández. Un nutrido grupo de mujeres priistas recorrieron las principales calles del centro de la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Marcharon en apoyo al precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía de este municipio, Leopoldo Torres García. Esta marcha inició en la calle Hidalgo a la altura de la gasolinera del Mango y culminó en el malecón ribereño de esta ciudad. Sin exclusión a todas las que están aquí y a las que no pudieron venir, a las que se quedaron en su casa cuidando a su familia y a sus hijos, a las que no tuvieron la oportunidad de venir, pero que quisieran estar como ustedes aquí y a todas las que están presentes, que sean mis coordinadoras del voto para que el 4 de julio el PRI vuelva a demostrar que tiene la fuerza en Minatitlán y que hoy la fuerza en Minatitlán la tienen las mujeres del PRI. Eso quiere decir que las mujeres de Minatitlán están con el PRI. Por eso vamos a seguir apoyando al PRI. Para todos los noticias, todos los que son Jonathan Oresto.